Hola, hola, es de Akai, M, T, L, A, es de Akai, L, R, es de Akai, es de Akai Quiero llegar, al fin y al cabo el largo camino Y sin llorar, viendo que me depara el destino Hay que avanzar, y la mente sabia te juro no se daña Y sin parar, para hacerlo todo con la mente y hazaña Una lista de gente apuntada, si se atupiste que está detintado Mi grupo entero parado, el tuyo te sale endoblado Y no salimos en revistas de esas de modelos de interesados Pero si que se hago noticias por la rebeldía, policía y pasado Nomás que ahora ese me tire si se le nota un poquito apagado Nomás que ahora el otro me hable si solo lo hace porque va drogado Cuando me ven de frente me dicen mora dime que coño ha pasado Le digo que nada ha pasado, la L te ha señalado Hola, hola, el tiempo para invertir Hola, hola, en la calle estoy solo para mover Hola, hola, mi mente dice no hay que repetir Hola, hola, y lo malo lo tengo otra vez que hacer Hola, hola, el tiempo para invertir Hola, hola, en la calle estoy solo para mover Hola, hola, mi mente dice no hay que repetir Hola, 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 y lo malo lo tengo otra vez que hacer Suerte de saber, suerte de correr Suerte no lo sé pero sé que tengo yo más mente Y suerte nunca está y no suele existir Solemos aquí vivir siempre al borde de la muerte Y mente que se me ejercita a base de los numeritos Corazón que a mí me palpita callado y la mente me salen los gritos Y no conozco a los pepitos de trajes de azules y delitos Así que conozco a fulanitos que quitan las armas y ponen los pitos Y noche que no le pongo ni criterio el trabajo se pone más serio Por la cabeza, por la cabeza Y mira que el mora la verdad que en su vida no tiene mucho misterio Viene de pobreza, viene de pobreza Hola, hola, el tiempo para invertir Hola, hola, en la calle estoy solo para mover Hola, hola, mi mente dice no hay que repetir Hola, 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 y lo malo lo tengo otra vez que hacer Hola, hola, el tiempo para invertir Hola, hola, en la calle estoy solo para mover Hola, hola, mi mente dice no hay que repetir Hola, 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 y lo malo lo tengo otra vez que hacer Y lo malo lo tengo otra vez que hacer Hola, 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 hola Yeah, I